Vine porque un amigo me vio interesada en lo que sería el movimiento feminista y me contó sobre esta escuela, por así decirle. Y nada, por eso me interesé y mi deseo, por el cual también me trajo, fue que una de mis tías se quede embarazada, es bastante joven, tiene 20 años, y quería abortar, entonces tuvo que abortar clandestinamente, salió medianamente mal y bueno, terminó en el hospital y todas esas cosas. Pero bueno, mi deseo es poder ayudar a todas esas mujeres y hombres trans que quieran poder abortar y que no les pase lo mismo que le pasó a mi tía, de terminar en el hospital y con otros tipos de problemas, así que nada, por eso. ¡Gracias! Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra Le duele los dedos, le duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele de tanto tocar la guitarra Me duele el alma, me duele el alma, me duele el alma, me duele el alma, de tanto desear la vida Ay 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 Me duele el dolor, me duele el dolor, me duele de tanto doler Comienza por las venas el dolor que frena Que no fabrica ya lo que se necesita Pa' demoler la fragilidad de esta mujer que calla Su desconocida facultad Altamente descreída me autodiscrimino Me autodisminuyo huyendo así de mi sexualidad Que habita mi cuerpo contra mi voluntad Naciste, sos y serás Aunque sientas no refleja femenidad Lo siento, lo siento, lo siento Pero esta es tu realidad Lo siento, lo siento Duelen los senos de tanto doler Duele el ser de tanto ser Habrá que ceder, exigirse, exigir y extinguir El ser que duele y ser sin doler Y ser sin doler Ser sin doler Y ser sin doler Me duelen los senos Me duelen los senos Me duelen de ser mujer Me duelen los senos Me duelen los senos Me duelen de ser mujer Porque soy mujer Porque soy mujer Me duelen los senos Me duelen los senos Me duelen los senos Me duelen los senos Me duelen de ser mujer Porque yo soy mujer Porque deseo ser Me duelen los senos Me duelen los senos Me duele mamama Me duele mamama Así que sí creo que vamos a ser muy necesarias también para que la ley se aplique Para muchas cosas Y para seguir acompañando y para seguir haciendo formación en lo que nosotras creemos tienen que ser Los abortos feministas, cuidados, amorosos, legales y libres Y un largo etcétera que podemos ir agregando